El 65% de la red carretera estatal necesita rehabilitación, por ello, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción propondrá un proyecto al gobierno del estado para coadyuvar en la conservación de las vías carreteras, informó su presidente Antonio Maciel Contreras. En ese sentido, inquirió en que existen zonas más deterioradas, pero en todas las regiones del estado se necesita del mantenimiento carretero, el cual en teoría se debe realizar de manera rutinaria o periódica, pero no se tiene la cultura de darle conservación o mantenimiento a las vías de comunicación. Asimismo, señaló que de los 3.500 kilómetros de red carretera estatal, alrededor de 1.500 no se encuentran en alguna jurisdicción, por lo que están trabajando en un proyecto que tendría una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos para dar conservación a estas vías, principalmente en 200 caminos evaluados, que incluyen la carretera Jacona-Luz Reyes y Cuitseo-Purbandiro. De igual forma, indicó que dicho proyecto lo pretenden hacer en coordinación con la Junta de Caminos, de ahí que se requiere la aprobación del Congreso del Estado para llevar a cabo el proyecto de conservación de las vías carreteras, primordialmente los caminos que conectan con las ciudades, por lo que se corre el riesgo que por la situación económica no se realice, por lo que analizarán las modalidades de que sea un proyecto sostenible para poder ir trabajando y no decaiga la infraestructura carretera aún más. Jessica Aguirre, Respuesta 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 Jessica Aguirre, Respuesta